...de la presentación del nuevo espectáculo que ha preparado la Asociación Cultural Flamenca Virgen de la Cabeza... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Valdepeñas y que trae en concierto a Farruquito. Juan Manuel Fernández Montoya, que es un hombre que desconoce a la gente, el nombre de Farruquito es un hombre profesional. Es hijo del cantador Juan Fernández Flores y de la bailadora Rosario Montoya, la Farruca. Y es heredero de una escuela única que crea su abuelo Farruco y que ha pasado toda la vida y está pasando toda su vida inmerso, ya tiene 33 años... ...en el arte del flamenco más puro. Yo creo que podemos decir que es un niño prodigio, ya creo que a los cuatro años pasa la escena internacional. ...y debuta en Brozco, ahí con esa edad. A los ocho años presenta su primera temporada en la Sala Zambra de Madrid. En 1997 muere su abuelo Farruco y en ese momento creo que asume una importante responsabilidad... ...que es perpetuar la estirpe de esta familia tan dedicada al mundo del flamenco. Y con 15 años crea su primer espectáculo, que se llama Raíces flamencas. Y es donde se va a distinguir ya un bailador de una nueva dimensión. Y eso creo que lo hemos podido ver a lo largo del tiempo. No creo que haya sido una nube de verano el trabajo que está desarrollando Farruquito dentro del mundo del flamenco. Y yo creo que tenemos la oportunidad en Valdepeñas de poder disfrutar de este arte que está atesorando a lo largo del tiempo Farruquito. Y por mi parte nada más. Yo creo que decir que es un lujo que lo tengamos en Valdepeñas. Valdepeñas tiene una gran tradición flamenca, que ha sabido trabajar muy bien la Asociación Cultural Virgen de la Cabeza. Y que a lo largo de los años ha estado trayendo figuras de primer nivel para cultivar ese mundo del flamenco que está tan arraigado en Valdepeñas. Y que la gente está respondiendo bastante bien yendo a los espectáculos que están ofreciendo la Asociación Cultural. Darle la enhorabuena al esfuerzo que están haciendo a Carmelo Rosales, el presidente, el esfuerzo que están haciendo para que no se pierda ese mundo del arte del flamenco, porque se puede considerar que el flamenco es un arte, y que no se pierda en Valdepeñas. Evidentemente, con estos grandes esfuerzos, al traer grandes figuras, porque evidentemente tienen un caché dentro del flamenco bastante elevado. Y ese esfuerzo que hacen se está viendo recompensado con la asistencia al público. Empezaron con niveles muy altos y evidentemente no pueden bajar de estos niveles, porque han acostumbrado al pueblo de Valdepeñas y a la provincia a traer otros espectáculos de estos niveles. Y claro, ahora no pueden bajar en absoluto nada de eso, con lo cual se están superando cada día a la hora de crear estos espectáculos y que la gente pueda disfrutar de ellos. Bueno, en lo que frente al concepto de Taruguito, decir que es el próximo sábado 6 de febrero, a las 21 horas en el Trato Auditorio Francisco Nieva, quiero recargar lo de Francisco Nieva, porque creo que ya todos debemos conocerlo como Francisco Nieva. Y la venta de entrada, como ya sabemos, en el servicio de venta de Cazacía y La Mancha, en el Centro Cultural de la Confianza y en el Café Bar Penalti al precio de 20 euros. Quiero destacar, como bien ha explicado Manolo un poco de su biografía, la figura de Farruquito. Farruquito es hoy en día la mayor figura, tras la muerte de Paco de Lucía, que tiene el flamenco. Un artista reconocido en todo el mundo, a nivel internacional, y que, como dice Manolo, a los cuatro años ya estaba triunfando en Broadway. Creo que es un privilegio poder tener a Farruquito la semana que viene con nosotros. Y su espectáculo va a ser un espectáculo donde él es el principal protagonista, obviamente, que no va a contar con guión y donde va a primar la improvisación. Viene con el acompañamiento de sus músicos al cante Antonio Zúñiga, Mari Bizarga y Pepe de Pura, al toque Román Vicente y a la percusión El Polito. Ya sabemos que Farruquito y el arte de su saga o de su dinastía es un tipo de baile único que ha revolucionado su abuelo Farruco, revolucionado el mundo del baile gitano y Farruquito es el privilegiado que se ha hecho cargo de toda la dinastía. Su abuelo puso sobre sus hombros el seguimiento de esta saga. Y, bueno, quiero también destacar, yo también como presidente, el trabajo que estamos haciendo desde la asociación y todos estos espectáculos. Creo que es otro privilegio que en apenas cuatro meses hayamos podido contar con Argentina, posiblemente la voz de referencia femenina que tiene el flamenco hoy en día, el espectáculo de copla con Joana Jiménez, que es la mejor cantante de copla que existe hoy en día, o así está reconocida, y la semana que viene con Farruquito, que es el número uno del flamenco, no porque lo diga yo, sino porque está así considerado, tanto por el público como por la crítica y, sobre todo, lo que lo hace más importante, por sus propios compañeros. Y, por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta… Bueno, quiero dar las gracias, obviamente, al Ayuntamiento por su colaboración y a la Diputación Provincial de Ciudad Real, que siempre están dispuestos a ayudarnos. La venta de entrada no va a lo bien que quisiéramos y, aproximadamente, está vendido medio teatro. O sea, no esperamos que haya lleno ni mucho menos. Y supongo que hay gente de Valdepeña, pero también hacéis un llamamiento a cuatro. Sí, creo que el público, nuestra clientela, por llamarla de alguna manera, suele ser mitad de Valdepeña, mitad de fuera, tanto de la provincia como de otras poblaciones, de otras comunidades que vienen, y en esta ocasión, pues, yo creo que se va a ver acentuado, en mayor medida. Gracias. Gracias por ver el video